A este querido pueblo de Puerto Plata, la historia de las naciones las hacen sus pueblos y la construcción de la democracia la protagoniza su gente. Desde pequeños gestos hasta grandes gestas, la resistencia a la dictadura de Trujillo fue la obra de cientos y cientos de dominicanos y dominicanas que desde diferentes acciones, momentos y espacios a lo largo y ancho del espectro social, dentro y fuera de la isla, durante 31 años manifestaron con dignidad la voluntad de ser libres y su oposición clara al autoritarismo. El dictador Trujillo fue un personaje oscuro, rencoroso y vil. Se comportó siempre con maldad, sobre todo con los más humildes. Y cada vez que algún compatriota, familia o territorio alguno expresaba su oposición, aún fuese solapadamente, solía exhibir su particular saña. Puerto Plata fue ejemplar en su oposición al tirano. Hijos e hijas de este pueblo se sumaron a la causa libertaria de toda la república, aportando con arrojo y principios democráticos su conciencia y honor a favor de la causa. Aquí se organizó el Frente Interno, la primera gran organización clandestina de resistencia a Trujillo dentro del país que buscaba dar apoyo y levantarse junto a las expediciones armadas que desembarcaran por estas tierras. Otro ejemplo del sentimiento patriótico de este pueblo es el caso excepcional de Miguel Feliú, el único dominicano que participó en tres expediciones armadas contra Trujillo. Estuvo presente en la expedición de Cayo Confites, que fue el primer esfuerzo militar para derrocar a Trujillo. Luego se enroló y arribó en la gesta de Luperón de 1949, donde sobrevivió, fue apresado y exiliado nuevamente. Y en junio de 1959 regresó una vez más por Constanza, junto a sus compañeros del Ejército de Liberación Dominicano, lleno de patriotismo y enamorado de un puro ideal, encendiendo siempre la llama augusta de la libertad y la democracia. Fue hecho prisionero y, según testigos, cuando era torturado, fue interpelado por sus verdugos. Usted aquí otra vez, a lo que este héroe respondió, sí, y si me dejan vivo, vuelvo en la próxima. Lo que demuestra su gran compromiso con la patria, incluso si eso le fuera a significar la vida. Amigos y amigas, la historiografía cuenta que no era una casualidad que las expediciones de 1949 y de 1959 llegaran por las costas de esta provincia. Aquí residía una gran solidaridad con los luchadores por la libertad del pueblo dominicano. Ese sentimiento se vio apreciado cuando ajusticiado Trujillo el 30 de mayo de 1961, el pueblo de Puerto Plata fue tomado las calles en los meses siguientes, en protesta por la permanencia de los remanentes de la dictadura, desmontando los símbolos de lo propio y clamando por sus derechos que le correspondían al pueblo dominicano. Fueron jornadas intensas en las que los puertoplateños se hicieron protagonistas de su historia, vanguardia de la libertad de la República Dominicana. De las últimas víctimas de la tiranía, algunos se convirtieron en mártires al haber sido asesinados aquí durante esas manifestaciones. Pero contra esa brutal represión, el pueblo de Puerto Plata reaccionó organizado, movilizándose en todas sus calles y comunidades como vanguardia de la libertad para toda nuestra nación. Hoy, a los 61 años del ajusticiamiento del tirano y de la salida del poder y del país de los Trujillo, en nuestro país las libertades democráticas son estables y los derechos sociales y económicos de los dominicanos han sido ampliamente consolidados. Nuestra capacidad económica ha crecido, nuestras instituciones se fortalecen, respondiendo al mandato democrático de las urnas. Gracias al arrojo de tantas mujeres y hombres, la República pudo deshacerse de las garras del terror y la perversión absoluta de aquel oscuro periodo de nuestra historia. Pero debemos seguir avanzando. Hoy necesitamos más justicia social y más cobertura universal de todos los derechos democráticos consagrados en nuestra Constitución. Y ese camino hacia la memoria histórica del pueblo dominicano constituye uno de sus más valiosos tesoros, su propia libertad. Lo que celebramos hoy no son simplemente es una fecha, son la memoria de la resistencia, la memoria del egoísmo, es el recuerdo del luto, del sufrimiento que arropó por mucho tiempo a nuestro país y el especial reconocimiento a la memoria de los fallecidos, los torturados, los desaparecidos. El Día de la Libertad no es sólo una fecha en el calendario, es un ejemplo vivo de lo que es capaz de alcanzar nuestro pueblo frente al yugo del verdugo. Por eso, 1961, el Año de la Libertad, esta exposición itinerante que inauguramos en mayo del año pasado en el Centro de los Héroes y que luego en el mes de septiembre llevamos a la ciudad de Nueva York, llega hoy a esta ciudad. Y llega hoy a esta ciudad porque queremos también, queremos también honrar, honrar la memoria de esos valientes puertoplateños y puertoplateñas que se levantaron contra el régimen y lucharon por legarnos una patria libre y democrática. En aquel memorable acto en Santo Domingo declaramos el 30 de mayo como Día de la Libertad. Hoy, ante ustedes y toda la República, quiero decirles que por disposición de esta Presidencia, a partir del 30 de mayo de 2024, cada 30 de mayo a las 8 de la mañana las instituciones del Estado Dominicano, instalaciones militares y policiales, recintos escolares y oficinas públicas en general, deberán guardar un minuto de silencio nacional en señal de la homenaje a las víctimas de la dictadura y en reflexión y en reflexión permanente sobre la vocación democrática de nuestro pueblo. Es mi deseo como Presidente que ese momento de recogimiento pueda servir en las escuelas para acercar a nuestros niños, niñas y adolescentes a nuestra historia, que puedan realizarse actividades pedagógicas en torno a ese día que ayuden a reforzar la identidad nacional y el amor de los más jóvenes por el legado que nos dejaron quienes se enfrentaron a lo propio. Pero también las celebraciones del Día de la Libertad da de servir para que los servidores públicos, civiles y militares puedan meditar sobre el uso del poder en democracia, sobre cómo elevar y dar valor a la condición de ciudadanía, de derechos, de libertades. Queremos acabar con los remanentes del troilismo melancólico que secuela la vida nacional. No queremos autoritarismo. No queremos culto a la personalidad. Queremos respeto absoluto a los derechos ciudadanos y justicia social siempre. Porque la transición democrática debe continuar. por eso en el día de hoy el proyecto 1961 el año de la libertad llega a Puerto Plata y continuará recorriendo los caminos de la patria para iniciar una conversación junto a nuestras comunidades. Concebido como una campaña de educación es necesario apostar a la historia como materia prima para edificar una conciencia crítica del presente y del pasado. para concebir mejor el futuro que nos queda por construir es fundamental que las generaciones más jóvenes conozcan en la historia esa historia de oprobio de dictadura y que conozcan además cuál fue la actitud de aquellos hombres y mujeres que lo dieron todo por tener un país no sólo soberano sino también libre de tiranos. la democracia se nutre del clamor cívico de sus ciudadanos y el Estado y este gobierno pondrá todos sus esfuerzos necesarios para promover desde la distancia de nuestra historia un presente de cambio para un futuro más consciente y prójero. Queridos puertoplateños y puertoplateñas me honra sobremanera visitar esta provincia y es la de Luperón territorio de mujeres y hombres libres muchas gracias siempre por toda su lucha en favor de los mejores valores de la democracia los derechos de igualdad y libertad para todo el pueblo dominicano homenaje y recuerdo a los héroes de Luperón y del Frente Interno homenaje a los expedicionarios de junio de 1959 y a la resistencia del pueblo dominicano en contra de la dictadura homenaje por siempre a estos héroes de siempre que viva por siempre libre y democrática la República Dominicana muchas gracias y que Dios bendiga Puerto Plata que Dios bendiga la libertad la democracia y a todos nuestros queridos países aplausos aplausos Gracias.